¿Ferro el chico ese? Juan Ferro, sí ¡Gol! ¡Jerón! ¡Ah! ¡Ay, yo lo quiero ver a la Copa Bosco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Yay! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cami! ¡Todo la vuelta! ¡Todo la foto! ¡Dale a dos! ¡Dale campeona! ¡Dale campeona! ¡Dale campeona! ¡Dale a dos! ¡Dale a dos! ¡Dale a dos! ¡Dale a dos! ¡Alexis también! ¡Dale! 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 ¡Buenos! 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 ¡Dale a dos! ¡Buenos! Por favor, tenemos que hacer eso.